¡Cuz I'm free! No, parame, después le pasa algo... ¡Qué emociones! Si yo era ya entraba ahí por la escalera... ¡Qué maravilloso! ¡Qué emociones! ¡Vía la cara! ¡Se un pibe, Nelson Sanabria! ¡Sí, joven! ¿Cómo le parece a Davidio Nietzsche, verdad? ¿Le queda una carrera gigante todavía? Está entrando a estudios mientras vemos la gran... el gran cuasi, digo bien... ¡Qué grande es la cuasi, eh! ¡Qué difícil, qué difícil puede ser! Había sido, se le dice la rubia. La rubia se le dice. ¿Por qué? Porque es por ocho. Ahí está. Nelson con un fuerte aplauso. ¡Hola, Nelson! ¡Ídolo! Encantadísima. ¡Bienvenido! ¡Qué ídolo! Bueno, Nelson... Nelson Sanabria con nosotros. A mí me gustaría hablarles de fondo absolutamente de todo, ¿verdad? Porque soy fanático del Dakar y digo... Pucha, es demasiado complicado. De repente veo que están totalmente empapados en tierra o un lobo. Escuchan un rubio, se estiran, arreglan, siguen... ¡Qué gusto, verdad, eh! Es increíble. Bueno, Nelson, ¿cómo estamos? ¡Bienvenido! Bueno, muy bien. Contento estar acá con ustedes compartiendo. Sí, la verdad que, bueno, estuvo muy dura la carrera este año. Los cambios de temperatura que hubieron fueron los que marcaron que sea el Dakar más duro de que se hace en Sudamérica ahora. Así que, bueno, se sufrió bastante, pero tuvo su recompensa. ¿Qué fue lo que más sufriste, frío o calor? El frío. El frío, más que nada. El frío, porque cruzábamos la corilla de los Andes y llegábamos a menos 8 grados. ¿Te sorprendió? ¿Estabas preparado o te agarró mi desabrigado? Y estaba preparado, tenía todas las ropas térmicas, todas las cosas, pero igual se sufre, ¿verdad? ¿Un matecito de por medio o un traguito acalorante? Tomaba ese, el famoso té de coca así, antes es la que me daban ahí en los rivats, que son los paques cerrados. Mira lo que es la máquina. Qué mala altura. Sí, estamos bien, ¿no? Contándonos Nelson, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te daban, me dijeron que es muy difícil también ubicarse, si bien están todos los aparatos y tu mapa ahí, estás con una adrenalina, con una euforia, que por ahí tenés que estar muy atento, ¿te podés atinar de repente? Tenés que estar un 100% concentrado, no podés perder la concentración ni un segundo, porque te vas navegando. Tenés las herramientas de navegación, que son el GPS con el roadbook y uno de display que uno tiene, y se maneja una nomenclatura, que es la nomenclatura del Dakar, ¿verdad?, que es la hoja de ruta. Nelson, es un nivel demasiado alto el Dakar. ¿Vos entraste diciendo, bueno, voy a dar lo mejor y vamos a ver qué tal, año tras año, o dijiste, no, yo sé en qué nivel estoy y entro a competir entre los primeros? Fue un proceso de tres años. Ahora, la primera parte de los objetivos que teníamos en el equipo, ahora con este Dakar se reflejaron, ¿verdad? La idea era estar el primer Dakar, tratar de llegar y el segundo salir ya a atacar. Hicimos eso, ¿verdad? Y ahora el próximo vamos a salir directamente a buscar la primera posición, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cuántos kilómetros fueron? 9000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo de competencia? En 13 días. 13 días. 9000 kilómetros. Así que, bueno. ¿Pero tenían de repente un momento de descanso, obviamente? Sí, el recorrido es así, vos te vas de ciudad a ciudad, ¿verdad? Empezó en Buenos Aires y terminó en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, Carlos Paz, San Juan, Chilecito, Copiapó, y pasa así a todas las ciudades. ¿Y qué hacías en ese momento, de repente, para cargarte un poco más de energía y de ganas de continuar? ¿Qué hacías? Y bueno, trabajo mucho, yo tengo un psicólogo deportivo, ¿verdad? Y así que tengo varias herramientas así para poder... Formado en un buen equipo, Nelson. Ya sé, ¿a quién le llamó? ¿Al bicho? ¿Al bicho? ¡Páralo! Sí, un equipo de trabajo que cada uno pone de su parte. El equipo del San Área de Cartín, somos mi familia, mi padre, mis dos hermanos. Mucha gente acompañándote, entonces. Mucha gente acompañando y bueno, así hacemos un equipo y trabajamos juntos. O sea que es mucho más difícil lo mental que lo físico, Nelson. Lo mental es determinante, así que bueno, uno tiene que estar muy bien mentalmente para poder... Yo te puedo decir algo, yo la última vez que fui a Camboriú cuando son 1200 kilómetros, si no me equivoco... Y te cansa, ¿verdad? Y me cansa, ni siquiera manejo, ¿eh? Sí. No soy de copiloto y no me quiero más ir porque es un viaje demasiado largo, 9000 kilómetros, no sé lo que es. Bueno, está, está Nelson, me confirma, por favor, la producción, cuando esté listo, Nelson, llegando a Telefuturo. Ese es el portón de Telefuturo, el portón principal. Sí. Por ahí se va a dar mi bici también, seguramente. Ahí llegamos. Ahí llegamos. Ahí llegamos. ¡Lante Nelson! ¡Bien! ¡Qué genio! O sea, la Quasi, la Quasi de Oro. ¡Qué oro! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Será que puedo manejar eso? ¡No, parame! Después le pasa algo. ¡Qué emociones! Si yo era ahí entraba ahí por la escalera. ¡Qué maravilloso! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Mira la cara! ¡Ese es un pibe, Nelson Sanabria! Sí, joven. Una criatura. Una criatura. Le queda una carrera gigante todavía. Está entrando a estudios mientras vemos la gran... El gran Quasi, digo bien. ¡Qué grande es la Quasi, eh! ¡Qué espectacular! Había sido, se le dice la rubia. La rubia se le dice. Sí. ¿Por qué? Por ocho. ¡Aplausos! ¡Hola, Nelson! ¡Ídolo! Encantadísima. ¡Bienvenido! ¡Qué ídolo! Bueno, Nelson. Nelson Sanabria con nosotros. A mí me gustaría hablarles de fondo absolutamente de todo, ¿verdad? Porque soy fanático del Dakar y digo, pucha, es demasiado complicado. De repente veo que están totalmente empapados en tierra o un lobo. Escuchan a un rubio, se tiran, arreglan, siguen. ¡Qué gusto! Es increíble. Bueno, Nelson, ¿cómo estamos? ¡Bienvenido! Bueno, muy bien. Contento estar acá con ustedes compartiendo. Sí, la verdad que, bueno, estuvo muy dura la carrera este año. Los cambios de temperatura que hubieron fueron los que marcaron que sea el Dakar más duro de que se hace en Sudamérica ahora. Así que, bueno, se sufrió bastante pero tuvo su recompensa. ¿Qué fue lo que más sufriste, frío o calor? El frío. El frío, más que nada. El frío porque cruzábamos la corilla de los Andes y llegábamos a menos 8 grados. ¿Te sorprendió? ¿Estabas preparado o te agarró mi desabrigado? Estaba preparado, tenía todas las ropas térmicas, todas las cosas, pero igual se sufre, ¿verdad? ¿Un matecito de por medio o un traguito acalorante? Tomaba ese, el famoso té de coca así, antes de la que me daban ahí en los rivats, que son los paques cerrados. Mira lo que es la máquina. Qué mala altura. Sí, estamos bien, ¿no? Contándonos Nelson, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te da a mi región que es muy difícil también ubicarse, si bien están todos los aparatos y tu mapa ahí, eh, eh, estás con una adrenalina, con una euforia que por ahí tenés que estar muy atento? ¿Te podés atinar de repente? Tenés que estar un 100% concentrado. No podés perder la concentración ni un segundo porque te vas navegando. Tienes las herramientas de navegación que son el GPS con el roadbook y uno de display que uno tiene y se maneja una nomenclatura que es la nomenclatura del Dakar, ¿verdad?, que es la hoja de ruta. Nelson, es un nivel demasiado alto el Dakar. ¿Vos entraste diciendo, bueno, voy a dar lo mejor y vamos a ver qué tal año tras año, o dijiste, no, yo sé en qué nivel estoy y entro a competir entre los primeros? Fue un proceso de tres años. Ahora la primera parte de los objetivos que teníamos en el equipo, ahora con este Dakar se reflejaron, ¿verdad? La idea era estar el primer Dakar, tratar de llegar y el segundo salir ya a atacar. Hicimos eso, ¿verdad? Y ahora el próximo vamos a salir directamente a buscar la primera posición, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cuántos kilómetros fueron? 9000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo de competencia? En 13 días. 13 días. 9000 kilómetros. Así que, bueno. ¿Pero tenían de repente un momento de descanso, obviamente? Sí, el recorrido es así, vos te vas de ciudad a ciudad, ¿verdad? Antes son Buenos Aires y terminó en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, Carlos Paz, San Juan, Chilecito, Copiapó y Paz así a todas las ciudades. ¿Y qué hacías en ese momento de repente para cargarte un poco más de energía y de ganas de continuar? ¿Qué hacías? Y bueno, trabajo mucho, yo tengo un psicólogo deportivo, ¿verdad? Y así que tengo varias herramientas así para poder... Forma donde un buen equipo, Nelson. Ya sé, ¿a quién le llamó? A Bicho. A Bicho. A Bicho. Aquí está acompañando y bueno, así hacemos un equipo y trabajamos juntos. O sea, que es mucho más difícil lo mental que lo físico, Nelson. Lo mental es determinante así que bueno uno tiene que estar muy bien mentalmente para poder. Oye, te puedo decir algo, yo la última vez fui a Camboriú cuando son 1200 kilómetros si no me equivoco... Y te cansas, ¿verdad? Y me cansan, ni siquiera manejo, eh, me odio ecopiloto y no me quiero más ir porque es un viaje demasiado largo. 9000 kilómetros, no sé lo que es. Impresionante, 13 días. de solo irme a encarnación vengo todo con dolores de cintura de lejos, imagínate impresionante, si me preparé a correr todas las carreras que se pudieron correr durante el año y bueno ahora me estoy preparando para correr el mundial este año, cuando eso en abril empieza y son 6 fechas, empiezan Abu Dhabi, después se va a Qatar, Egipto Marruecos, Italia y la última en Chile, que bueno Egipto me imagino mucho desierto va a pasar el desierto decime cuánto año tenés, 29 recién cumplido pero que ese día que llegó y que tal los oficiantes, las marcas se despertaron o de un comienzo apoyaron como viene eso Nelson y los primeros dos años fue prácticamente todo a pulmón a pulmón totalmente y después que haya llegado el Dakar ahí se sumaron las empresas ahora felizmente, gracias a las empresas puedo ponerme esos objetivos grandes para seguir corriendo y ser competitivo porque no solamente nos vamos a participar nos vamos a competir a pelearle igual a cualquiera y después de esto ¿cómo fue tu llegada a Paraguay? ¿cómo te recibió la gente? ¿qué sentiste? una locura fue, me esperaba algo grande no algo tan grande porque llegué a Puente Remanso y la cola así de gente era así ¿en serio? una locura si era una especie de caravana una caravana nos siguieron nos fuimos después hasta el paseo y ahí se hizo la conferencia de prensa y bueno y bueno este como mi cumpleaños también me pasó y la fiesta donde hubo hubieron amigas o qué pasó ahí nos estaban recibiendo nos estaban recibiendo las chicas una marca nos estaban recibiendo ahí en Puente Remanso y las famosas fotos porque saliste re ídolo en todos los diarios ahí están las famosas fotos pero en realidad esta foto no salió tanto como la foto de atrás ¿verdad? de esta misma la toma de atrás digo bien ahí está ahí está pero él ni se dio cuenta perdón me estaba enviando la cámara sí, no claro no, él estaba feliz él decía váyase todo y brindó pero ¿la conociste Judith acá o ya eran amigos de antes? no, la verdad que siempre en la conferencia y todo ahí le veía ah, de vista nada más de vista sí, solamente de vista pero después de esto se hicieron amigas sí empezaron a hablar ah pero ahí se ve aquella conferencia una curiosidad ¿por qué la rubia? ya sé que son rubios pero ¿por qué la? tenía el pelo muy largo cuando era pie y en la época de colegio mi compañero me pusieron esa poca de atrás parecía una rubia hace poco me corté el pelo pero siempre tuve el pelo mío mío largo ¿en serio? o sea, yo de repente me iba más para el lado de la cerveza ¿viste que en la cerveza le dicen la rubia? y yo pensé por el tema el cuasi bueno, aunque el cuasi es macho también ¿verdad? no, es la poca que elegí ¿el color lo elegiste también por eso? o por ahí por los auspiciantes del color? y tiene va a ser los colores de Paraguay rojo, blanco y azul y después se le suman los auspiciantes ¿verdad? pero los colores de Paraguay tiene mi uniforme también tiene los colores de Paraguay al comienzo nomás se nota ¿verdad? después ya Nelson, ¿hubo caída? ¿hubieron caída? si, tuve dos vuelcos que me pudieron haber dejado me pudieron haber dejado afuera porque se me quedó el cuasi encima del pecho una vez y la otra vez se me quedó en la pierna las protecciones que uso me salvaron porque si no iba a ser ¿y dónde se quedaban? así tipo campamentos hacían son los vivax vivax se llaman los campamentos y vos dormís ahí son componen 5 hectáreas tienen los vivax y ahí tenés todo tenés los comedores las duchas ahí no pasaste frío ¿verdad? no, ahí tenía todas las comodidades mi equipo me brindaba toda mi comodidad pero está poco tiempo era y si, sos un nómada ahora te vas viajando viajando y bueno me hicieron como una especie de pieza así una carpa y adentro mi carpa con todas mis cosas y yo ahí hago mi hoja de ruta que es el roadbook que te lleva como 3 horas a hacer por día ¿verdad? pongo música full ahí y hago el roadbook son 13 días prácticamente no dormís nada Nelson ¿verdad? no, si cuando te va bien puedes dormir y puedes descansar en mi caso me fue muy bien yo llegué a las 3 de la tarde y ahí tengo todo cronometrado así tanto tiempo para comer tanto tiempo para hacer el roadbook pero con la adrenalina va a ser difícil también y cuesta pero practiqué eso como para poder dormir porque vos te quedas hablando con la gente o no te das cuenta ya son las 12 de la noche y no dormiste nada y al otro día tenía que salir a las 3 de la mañana así que a las 3 de la mañana uno se despierta en la carrera 3 y media ¿y te ayudaron? en la calle te ayudaron siempre suelo ver videos que por ahí la gente salta a ayudar también cuando se cae a alguien cuando cuando me caí la segunda vez me ayudó un competidor que justamente vino y corrió mi equipo acá cuando cuando se hizo una carrera por Hawái el desafío fue el primero fue el primero en llegar justo llegó él y me ayudó y me sacó el Quasi encima porque no me podía sacar el Quasi yo estaba gritando ahí porque no podía llamar y bueno así si los competidores son tu primer auxilio siempre porque vos tenés la opción vos tenés un aparato que se llama Leary Track vos apretá un botón y viene el helicóptero y si querés abandonar o si querés te lleva directamente ¿verdad? y vos no quisiste pre-track quisiste esperar claro nadie quiere abandonar que loco impresionante lo que es cuando vas a ganar impresionante bueno entonces ya en el mundial apoyando a full va solo Nelson vamos en equipo porque la verdad que no entiendo voy con mi familia nuevamente o sea me van a acompañar sobremente mi viejo mi hermano no sé si van a estar todos pero voy a llevar y voy a tener un equipo español allá que me va a hacer la logística así que qué lindo qué bueno perfecto aplausos apoyemos a Nelson Zanabra y a gente de la casa de los medios también así que Nelson muchísimas gracias por venir y que por favor sigan los éxitos es muy lindo muy bonito de verdad bueno porque